Bienvenido a Lumitech, a un nuevo video. Huawei Nova 4, el primer Huawei con agujero en la pantalla hereda la triple cámara de 48 megapíxeles. La pantalla perforada llega para sustituir al notch como solución para incorporar la cámara frontal. Varios fabricantes ya han anunciado que van a incorporar este nuevo diseño en sus dispositivos móviles y Huawei es uno de ellos. El Huawei Nova 4 se ha presentado oficialmente hoy y se convierte así en el primer smartphone de la compañía en apostar por la pantalla agujereada. Los Huawei Nova se sitúan entre la gama alta, representada por los Huawei T y Mate, y la gama media, normalmente ocupada por las versiones Lite. El Huawei Nova 4 por tanto se queda a medio camino, con algunas de las últimas incorporaciones de Huawei pero con unas especificaciones internas más humildes. En el modelo de este año, se aprovecha para mostrarnos su último diseño en pantalla si hereda de sus hermanos mayores la triple cámara tal y como estaba previsto. Ficha técnica del Huawei Nova 4 Característica Huawei Nova 4 Pantalla IPS LCD de 6.4 pulgadas Resolución de pantalla FHD+, 2310 x 1080 píxeles Procesador Kirin 970 Memoria RAM 8 Gbps Almacenamiento interno 128 Gbps Batería 3,750 Má con carga rápida Cámara frontal 25 MP F barra 2.0 Cámara trasera Sensor principal de 48 MP F barra 2.2 Gran angular de 16 MP F barra 1.8 Sensor de 2 MP para efecto bokeh F barra 2.2 Sistema operativo Android 9.0 Pie con EMUI 9.0 Materiales de construcción aluminio y cristal Inteligencia artificial Google Assistant Otros entrada USB tipo C Bluetooth 4.2 Colores rojo, azul, blanco, negro Un panel IPS perforado con un agujero de 4,5 milímetros La pantalla es uno de los apartados más interesantes de este teléfono Pues gracias al agujero en la parte superior derecha Tenemos un aprovechamiento del frontal del 91,8% Algo que pocos smartphones en el mundo pueden presumir Asimismo, el agujero es de tan solo 4,5 milímetros Que es del mismo tamaño del Honor View 20 Pero más pequeño que el del Galaxy A8S Que es el único teléfono con esta tecnología en pantalla Cuyo diámetro es de 6,5 milímetros Por otro lado, la pantalla es IPS LCD Y tenemos resolución Full HD más Junto con una densidad de pixeles de 398 ppp El resto del cuerpo del Huawei Nova 4 está construido en cristal Con degradados en tonos rojizos, azules, negros y blanquecinos El lector de huellas se sitúa en la parte trasera Y tenemos USB tipo C en la parte inferior Sobre el YAT de 3,5 milímetros Sin tener confirmación, no parece haber rastro de su presencia El mejor procesador Kirin de la generación anterior Al igual de lo que hemos visto en terminales de coste reducido Como el Honor Play Este Huawei Nova 4 incorpora un potente procesador Kirin 970 El mismo chipset que hasta la fecha habían incorporado los buques insignia de la compañía Junto al Kirin 970 y su unidad de procesamiento neural Nos acompañan 8 gigabits de memoria RAM Una cantidad generosa que en combinación con ese procesador Deberían dotar al terminal de potencia suficiente para todo tipo de tareas Y ofrecer un buen rendimiento Para complementarlo, Huawei añade su aceleración gráfica GPU Turbo Respecto a la batería, el Huawei Nova 4 incorpora 3750 Má con carga rápida Finalmente, el apartado del hardware interno se complementa con una única versión de 128 gigabits La triple cámara se expande por el resto de modelos de Huawei Cámaras con muchos megapíxeles como lo anticipamos días atrás Huawei ha colocado una cámara principal de 48 megapíxeles en este teléfono Además de dos sensores adicionales de 16 y 2 megapíxeles Sin embargo, Huawei ha lanzado dos versiones distintas del Nova 4 Y solo la más completa es la que incluye la cámara principal de 48 megapíxeles La segunda versión incluye una cámara principal de 20 megapíxeles Pero los otros dos sensores se mantienen igual Además, esta es la única diferencia entre ambos modelos Así que de ahí en fuera no vamos a encontrar alguna diferencia a considerar Precio y disponibilidad del modelo con cámara de 48 megapíxeles ya está en preventa desde el día de hoy Pero solo para el mercado chino Y su precio es de 3,399 yuanes Es decir, unos 9,900 MXN El equipo estará a la venta el próximo 27 de diciembre Por otro lado, la versión con cámara de 20 megapíxeles costará 3,099 yuanes Es decir, 9,000 MXN Por ahora no hay información sobre su llegada a otros mercados Aunque esto podría suceder a inicios de 2020